Estamos de regreso en Evas Urbanas con novedades. En esta oportunidad nos acompaña Sara García, Coordinadora de Mercadeo y Posgrados y Maestrías de la Universidad Americana UAM. También está con nosotros Maciel Castellón, Ejecutiva de Mercadeo de Posgrados y Maestrías de la Universidad Americana. Bienvenida, ¿cómo están? Gracias, buenas noches Cristiana por invitarnos. Feliz, feliz porque nos traen novedades y el tema de la educación es vital. Sobre todo en esta era en que estamos, bueno, una competencia atroz. Y entre más preparados estemos, una mejor capacitación estemos teniendo día con día, mejores oportunidades vamos a tener laboralmente. Comentanos Maciel, ahorita, bueno, hemos estado transmitiendo algunas entrevistas sobre los contenidos de las maestrías que me parecen extraordinarias en cuanto al financiamiento para que las personas que nos están viendo puedan saber qué tipo de financiamiento están ofreciendo para accesar a las maestrías o posgrados. Bueno, hoy en día la universidad está tratando de mejorar cada vez más el acceso de las personas que todavía no tienen sus estudios de posgrados y maestría, que se acerquen a la universidad y puedan tener la oportunidad de cancelar este programa, que para la mayoría nicaragüense es un monto muy elevado. Nosotros actualmente tenemos planes de financiamiento con la universidad, en dependencia de la duración de cada programa, depende si es posgrado, depende si es maestría, y también tenemos un convenio con el BESIE, que permite que distintos bancos puedan gestionar a través de ello el financiamiento educativo con una tasa de interés preferencial en comparación con los préstamos personales, que el acceso a la educación sea todavía más accesible a los posibles estudiantes. Eso es tan importante, eso es, digamos, la inversión, una de las inversiones más importantes que uno hace en la vida es el de la preparación. Sara, me gustaría que nos compartieras también un poco las maestrías que están ofreciendo, que ya están, estamos hablando que estamos a 27, si mal no recuerdo, porque a veces a uno se le confunden las fechas, ¿en cuáles están empezando? Mira, tenemos ya pronto aperturarse Marketing Digital, el posgrado en Marketing Digital, que yo creo que es básico, ¿no? Llevar en estos días Marketing Digital, el posicionamiento en las redes, cómo estamos apareciendo en Google, cómo mejoramos el contenido de nuestras redes sociales, que es súper importante. Adicional a eso tenemos la maestría en negocios internacionales, que también creo que es súper importante para empezar a exportar nuestros productos nacionales fuera del país, y también la maestría ejecutiva en administración de empresas, que ya también se abre el 8 de octubre. Entonces, son los programas ahorita más importantes, más emblemáticos que tenemos en lo que queda del año, y bueno, esperamos también que la gente ya empiece a registrarse, porque ya estamos súper cortos con el tiempo, ¿no? Mencionaste la maestría en Mercadeo Digital, que hoy en día es... Pogrado, Pogrado en Marketing Digital. Pogrado en Mercadeo Digital. ¿Cuánto es la duración del Pogrado? Ok, este es un programa de tres meses, con un valor de $1,200 dólares, tiene modalidad sabatina de 8 de la mañana a 5 de la tarde, entonces también es accesible para la gente que trabaja, porque también puede estudiar los sábados, pero puede seguir trabajando, ¿no? Y percibiendo esos ingresos, que es súper importante, no solo en los pogrados, sino también en la maestría, como menciona Maciel, es el acceso a los estudios. Cuando nosotros pedimos un financiamiento y estamos tomando la decisión de llevar un programa como este, ya sea un pogrado o una maestría, lo importante es que también no dejemos de trabajar, porque no es solo la inversión en el programa, sino lo que dejamos de percibir durante el proceso que llevamos este programa. Entonces, la UAM ofrece esa flexibilidad de poder trabajar mientras uno estudia, ¿no? Entonces, esas son las diferentes modalidades y la importancia de tener estos accesos como el financiamiento. Qué maravilla, por ejemplo, este del mercadeo digital, porque precisamente todo lo que es manejo de redes sociales, marketing digital, porque ahora todo prácticamente es digital y hacia eso se dirige. Pienso de que independientemente que haya estudiado mercadeo, si vos no tenés una capacitación actualizada en cuanto al marketing digital, podés estar completamente obsoleto, porque una de las desventajas, diría yo, de los últimos tiempos es que todo lo de las redes sociales e internet, sobre todo las redes sociales, explotó, sobre todo, de cinco años para acá. Y he visto cómo a veces vemos a algunos gerentes de mercadeo que lo siento un poquito desfasados, porque tal vez no han visionado la importancia de las redes sociales o tal vez de invertir en internet, en la parte del mercadeo y, bueno, se están perdiendo de mucho. Creo que una inversión en un pogrado de... yo lo quiero hacer ese pogrado. No, y no solo lo importante como decir de que, ah, es que yo estoy en una red social. Ojo, no es solo estar, no es solo la presencia, es cómo estás, no solo el contenido, el contexto en el que estás. Ya el contenido dice, ok, es súper importante, pero ya no solo se habla de contenido, sino se habla en el contexto, cómo hablas en tus redes sociales con el contenido y el contexto. Es súper importante, como vos decís, para los gerentes de mercadeo, para las ejecutivas de mercadeo, para los asesores de venta, para una serie, ¿verdad? Equipos también para el ámbito de hotelería. La mayoría de su posesionamiento y de sus ventas es a través de channel managers, ¿no? Booking, TripAdvisor, Experian. Entonces, si este rubro, esta área, igual, no entra con un marketing digital poderoso, igual se queda rezagado con sus ventas, ¿no? Entonces... Que incluso, y lo hemos conversado en otras oportunidades con Camila Medal, que conversamos temas laborales, incluso la creación de nuevos empleos. La creación, porque ahora es, como dice el libro de Oppenheimer, que es creado o morir. Estamos en una época donde no tenemos que esperar a que haya un empleo, porque nosotros podemos crear el empleo. Pero para poder crear el empleo, por supuesto que tenemos que tener una capacitación. Y me encanta también la maestría de negocios internacionales, por el gran emprendimiento que se está desarrollando en Nicaragua, que vemos que me encanta, que el internet es una puerta al mundo. Y con este tipo de capacitaciones, que tiene un retorno incalculable, realmente. Así es, así es. Y es súper importante porque la gente tiene el acceso. Y el acceso es lo que habla, como mencionaba Maciel, ¿cómo hacemos para tomar una maestría? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Será que todo lo tengo que sacar de mi plata, de lo que yo tengo en el banco? ¿O realmente puedo contar con este financiamiento? Y es lo que comentaba Maciel, de que realmente este financiamiento tiene una mejor tasa si lo hacemos a través de UAMI o a través de los bancos con los que trabajamos en conjunto, ¿no? Que no sé si quieres comentarles un poco de las tasas de intereses. Bueno, lo primero es que yo los invito a que se acerquen con nosotros, que vengan a nosotros porque nosotros tenemos ya el contacto directo con cada uno de los ejecutivos en los distintos bancos. Nosotros actualmente trabajamos con BDF, trabajamos con Banpro, con la FISE, con INDE, EduCredito, y todos ellos manejan tasas muy similares. La tasa preferencial del BESI es del 9%. Eso sí, muchachos, en comparación con un crédito educativo y un préstamo personal, es una diferencia abismal. Ahorita los créditos personales andan aproximadamente del 20 al 24%, y para crédito de estudio, el 9%, la verdad es que te sale favorable. Aparte, los periodos de repago son muchísimo más amplios. La mayoría piensa que lo pueden pagar en 5 años y a veces la cuota no te da. Entonces, sí, con el crédito educativo tenemos hasta 12.5 años de tiempo para poder pagar ese crédito. Por lo menos lograr estabilizarse los primeros años con una cuota manejable y luego ya con el paso del tiempo poder hacer abonos extraordinarios, poder cancelar tu deuda en un tiempo menor. Pero sí amarrarlo a un tiempo que te dé una cuota que vos puedas manejar. Muchísimas gracias, Maciel, por habernos acompañado. También, Sara, toda la información concerniente a los posgrados, a las maestrías que está ofreciendo la Universidad Americana. En Internet está todo. Los sitios han aparecido en pantalla, los teléfonos también. Y usted se puede acercar a la oficina de la UAM para mayor información. Muchísimas gracias. Gracias, Ana. Nosotros vamos a ir a un corte comercial cuando regresemos. Un tema de relevancia nacional. Somos el segundo país en Latinoamérica en embarazos adolescentes. El número dos en el mundo. ¿Cómo es posible toda esta situación? ¿De qué manera nos afecta? ¿Cuándo regresemos a este tema? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete!